¿Tiene modificaciones que no lo movió en una coma? No, sí, trae modificaciones. ¿Cuáles? Me parece incluso resaltable este asunto porque se había convertido en una, llamémosle así, una tradición legislativa que ni un punto ni una coma. En este caso es una excepción y es parte de los acuerdos institucionales que tenemos con el Ejecutivo. No estaba contemplado construir una unidad para quemados en el Hospital Hidalgo y se van a destinar 7 millones de pesos. ¿Se necesitaban 16? No estaban y ahora ya está avanzándose en esto. No estaba el programa de internet que el PRD está impulsando, van 17 millones en ese rubro. No estaba establecido un recurso para incrementar los temas de salud mental, sobre todo del suicidio. Y va una cantidad también en ese sentido que no estaba en la propuesta inicial. Y lo que también establecimos, que no tiene que ver precisamente con incremento de presupuesto, pero sí con una perspectiva de género, es el tema del recurso de SIFIA para que sea preponderantemente, sin caer en un esquema de discriminación, facilidades para que mujeres puedan echar a andar negocios en cualquiera de los niveles, desde el micro hasta el mediano o más grande. Y también se acordó que llevara una perspectiva muy municipal el presupuesto, y esa es también parte de los acuerdos. Ya están establecidos prácticamente cuatro fondos de infraestructura o de obra pública, por ejemplo, para municipios, y se va a priorizar esa parte. He sido un crítico, por ejemplo, de que una gran parte de los recursos se usa en la capital, y sin desprecio de los capitalinos, pero en los municipios del interior también hay ciudadanos que requieren de infraestructura. Este año, por ejemplo, el 22, está planeado ya solo un puente, en Miguel Ángel Barberena Vega y Segundo Anillo, y se va a destinar mayor recurso para obras básicas de los municipios. Había dicho Martín que ya no quería puentes. Sí está planeado el de Miguel Ángel Barberena Vega, con recurso Fafet, si no mal recuerdo, pero me refiero a que no va a ser la visión del 22 como la ha sido en los años presentes y los pasados de mucha infraestructura para la ciudad capital. No es tampoco una especie de regateo a los ciudadanos de la capital, pero en los municipios del interior hay muchas necesidades, y lleva también esa perspectiva. Por lo tanto, en conclusión, creo que fue un buen acuerdo, o sea, se allanaron caminos a través del diálogo, de la comunicación franca y respetuosa, y sí se modificó la propuesta inicial. No, en movilidad sí va en los mismos términos en los que fue presentada la propuesta. No recuerdo los montos para movilidad, pero ahí sí no hubo modificación, ni a favor ni en contra. Diputado, ¿cómo cuidar que no sea un año de Hidalgo? Habla usted de recursos del SIFIA, precisamente son 50 millones del SIFIA los que están observados en las pasadas cuentas públicas y que no se entregaron por pandemia. Ajá. La postura del PRD, de hecho, acabamos de terminar la reunión de los tres diputados del grupo, es fijar reglas muy claras para que se puedan ir haciendo auditorías contemporáneas. Es decir, que es un esquema que en la propia ley de fiscalización está presente y que puede aplicarse perfectamente en los últimos años de los gobiernos, llámese 2022 en el caso del gobierno del Estado. Recurso que se va usando de manera trimestral, se va auditando, precisamente para revisar que no exista ningún esquema como el que coloquialmente se le conoce como año de Hidalgo. En el caso de los salarios, el aumento también se contempló, el aumento de salarios para los diputados. Ese no se ha hablado, no ha habido una sola reunión en la que se hable categóricamente de ese supuesto. Es un dilema, a mí cuando me lo han consultado a lo interno del Congreso y luego en comunicaciones con ustedes como medios de comunicación, yo digo es un dilema, porque el salario de los diputados, no sé cuántos años tiene sin modificarse, fácil debe de tener unas ocho legislaturas y ahorita se abre esa posibilidad, pero no hay una definición al respecto. Entiendo que la legislatura pasada hizo un acuerdo para que pudiera darse a final de cuentas y rompiendo con esa historia o esa tradición que ya se tenía, un incremento en tema de salarios de diputados. Pero en la actual legislatura no se ha aprobado absolutamente nada. Y la verdad, este ya es un punto de vista particular. Para mí es intrascendente, o sea, no es una prioridad. Si se queda como está, la verdad es que es un salario digno, es un salario que da para atender las obligaciones que luego se tienen como servidor público, como gestor social y también como participante de ingresos en una familia. Para mí esa no es una prioridad. Para usted, pero para otros... Jaime González, entonces, es el que quiere seguir ganando como secretario de Finanzas. A ver, Jaime no nos lo ha planteado al interior del Congreso. Entiendo que lo habló con medios de comunicación. Nadie, absolutamente nadie, absolutamente nadie. No sé que se vaya a deliberar en eso. Lo que sí es que no es un tema que se esté manejando entre los 27 diputados. Ni en pasillos, ni en lugares, ni en espacios institucionales. Y su opinión respecto a lo que dijo ayer Luis Fernando Landeros, de que los diputados están poniendo en riesgo la elección. Porque le van a aprobar nada más 85 millones de pesos cuando necesitan 117 para llevarla a cabo. Y que eso tendría que hacer que él acudiera con el gobernador a pedirle el excedente. Y que eso no debe de ser, porque lo que se está jugando es la gubernatura. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Revisar a fondo las finanzas del instituto. Yo parto de la idea de que tienen recursos suficientes. Pero puede ser una idea que esté disponible.